El Seguro Médico Visite nuestra oficina en calle Cruz Dorada 1, Trujillo Grupo DKV, te damos más por menos precio Abre los ojos, agudiza el oído y el olfato Y déjate envolver por el sabor del queso y bores Son únicos, bañados de tiempo, de sabiduría Y de la esencia de una tierra que les ha dado su nombre Queso y bores, la tradición del buen gusto Queso y bores, la tradición del buen gusto Mira, hija, como canta la sirenita del mar No es la sirenita madre la de tan dulce cantar Es la voz del conde niño, que por mí quiere penar La reina llena de ira, ambos los mandó matar El hombre que los mataba, no cesaba de llorar Ella se volvió una garza Él un fuerte gavilán Juntos vuelan por el cielo Juntos vuelan par a par Tierras de Cáceres Un viaje con la imaginación Quesos del Casar Desde hace 20 años ha recuperado los antiguos sabores tradicionales Nuestras tortas del Casar, Gran Casar El queso puro de cabra, Villanoble Y las variedades de queso fresco artesano De vaca y de cabra, el abuelo Son auténticos referentes del queso artesano de Extremadura Quesos con denominación de origen Torta del Casar Badajoz Badajoz alberga una ingente cantidad de tesoros arqueológicos Que se remontan a tiempos inmemoriales No en vano, en la provincia de Badajoz Se pueden visitar restos de todas las épocas Desde la prehistoria Pasando por la época romana Los visigodos O el pueblo árabe El yacimiento de Cancho Roano En Zalamea de la Serena Es el exponente tartésico mejor conservado De la península ibérica Y data del siglo VI a.C. Un poco posterior es el Castro Celta de Capote En Higuera la Real Las primeras evidencias de actividad humana En este importante asentamiento Se remontan al periodo de la Edad de Cobre Hace más de 4.000 años Pero, sin duda, la provincia de Badajoz Cobra relevancia internacional Cuando se habla del mundo romano Como referencia, se alza admirablemente Mérida Patrimonio de la humanidad Mérida es en la actualidad un conjunto arqueológico impecable En el que sobresalen magníficas obras de la arquitectura romana Pero, no sólo en Mérida puede apreciarse la huella del legado romano También en diferentes puntos de la provincia Como Casas de Reina Donde se erige inquebrantable El acogedor Teatro de Regina Otras tantas localidades Esconden maravillosas construcciones romanas Como templos O las siempre espectaculares termas Que en muchos casos Aún ofrecen los servicios de antaño También en Medina de las Torres Han aparecido restos de la antigua ciudad Contributa y Ulia Una prueba más De la vasta presencia romana en la zona Con la caída del Imperio Romano Se produce en toda la península ibérica La entrada de los visigodos Que dejaron su impronta A través de bellos edificios religiosos Esparcidos por toda la provincia pacense Y tras los godos germanos El pueblo árabe Accede a la península ibérica Badajoz Es la ciudad de vocación musulmana Por excelencia En la provincia que lleva su nombre La torre de espantaperros Es el símbolo almohade De la antigua urbe También la plaza alta Antiguo zoco de Badajoz Es un reflejo singular De tiempos pretéritos Pero en Extremadura No solo los árabes Dejaron su huella Con enormes moles defensivas También los cristianos Levantaron en la edad media Un sinnúmero de fortalezas Muchas de ellas En un estado de conservación Excelente Un sinnúmero de fortalezas Hoy día La provincia de Badajoz Sus pueblos y ciudades Son un magnífico escaparate de culturas Un reflejo De lo que aconteció en el pasado Badajoz Es el destello histórico De los pueblos que dominaron estas tierras Que levantaron iglesias Que levantaron iglesias Murallas Castillos Que construyeron plazas Para albergar mercados medievales Que diseñaron calles De recorrido discordante Y laberíntico Y que un día Anduvieron nuestros antepasados Dejando una huella Que perdura Hasta nuestros días ¿Vienes del dentista con esa sonrisa? Sí Ni que te hubiera salido gratis Sí ¿Gratis? ¿Y qué más? ¿Sus piños también? Sí ¿Me pones los dientes largos? Sí DKV Seguros Médicos Tiene servicios dentales Con las mejores ventajas Como los niños gratis Hasta los 14 años Sí DKV Sí Por muchas razones Asesor en Trujillo y Comarca Pedro Luis Peña Félix Visite nuestra oficina En calle Cruz Dorada 1 Trujillo Grupo DKV Te damos más Por menos precio El aula de la UNED En Trujillo Está ubicada En el centro del conocimiento Y vamos a hablar Con el coordinador El responsable Con Jesús María Ayuso Él nos contará un poco Nos pondrá en el camino De saber Qué significa La UNED Aquí en Trujillo Y bueno Y cómo pueden llegar Los diferentes alumnos Que quieran utilizar Estas instalaciones Y estos conocimientos Claro Bueno Lo que significa Es una apuesta En realidad Por parte del ayuntamiento Y de los profesores Que se han implicado En este asunto Y por parte de los alumnos Porque efectivamente Como ya se han contado Pues tienen sus dificultades Están trabajando Tienen sus compromisos familiares Y tienen que arañar tiempo Para ponerse a estudiar Y presentarse a exámenes Y todas estas cosas Significa por tanto El abrir un cauce Alternativo Para aquellas personas Que quieren seguir formándose Y que no tienen posibilidad O lo tienen muy difícil El poder acceder a la universidad Puesto que eso significa Pues desplazarte diariamente O tener allí Una habitación Un sitio donde vivir Pero trabajan aquí Y tienen sus compromisos Como os decía Y eso es lo que se ha pretendido hacer ¿Y cómo pueden acceder las personas? Bueno pues Ahí hemos puesto Hemos intentado llenar Trujillo de carteles A ver No sé si aparecerán por ahí Suficientemente visibles Pero yo espero que sí Donde se indica Cual es la vía Normalmente la vía Para inscribirse Es por internet Es una dirección www.uned.es Y ahí pues están Todos los carreras El tipo de estudios Que se pueden hacer Etcétera Y luego hay una serie De números de teléfono Que también están indicados Un teléfono in fax Me parece De Plasencia Puesto que nosotros Somos una extensión De la UNED de Plasencia Del centro de Plasencia Y además En ese cartel Están puestos Los plazos de inscripción Y de matrícula Es decir El alumno tiene que ser consciente También de una cosa Y es que Para matricularse Previamente tiene que haberse Inscrito O preinscrito En esos estudios Salvo Si lo que quiere hacer Es los estudios Para prepararse Para acceder a la universidad Lo que se llama Acceso A la universidad De mayores de 25 años Y mayores de 45 años Ahí no hay preinscripción Que yo recuerdo Voy a mirarlo ahora Y os lo digo De todas maneras Mientras lo mira Jesús Marí Una persona Que quiera estudiar Tiene que hacer necesariamente El curso de acceso O por ejemplo Pongamos Que alguien en su año Estaba ya dentro de la universidad Dejó la carrera Y ahora quiere retomar Puede hacer un traslado Vamos De matrícula Hay una manera de hacerlo Que yo no conozco Y eso tendría que hablar Con la secretaría de la universidad Pero vamos El curso de acceso Es para aquellas personas Que no han podido acceder A la universidad Es decir Que no han hecho la selectividad O que no están dentro De la universidad Pero quieren ingresar en ella La intención es Que se puedan impartir Desde aquí Desde esta extensión Cualquier carrera Cualquier No sé cómo se llama ahora Los ciclos Sí Los ciclos Grados Sí A ver Os explico así rápidamente Ahora mismo Se ofrecen a los alumnos La posibilidad de hacer Digamos Tres tipos de estudios Que son Los accesos Para mayores de 25 años Y para mayores de 45 años Luego los grados Que son las titulaciones Que se ofrecen ahora En la universidad Conforme a los acuerdos De Bolonia Y También Las licenciaturas Ingenierías Y demás Que se estaban ya cursando Pero que no se pueden Se van a ir Van a ir ¿Cómo se dice? ¿Reduciendo? Se van a ir eliminando A medida que vayan pasando Los años Efectivamente Quedarán absorbidos Por Bolonia Esos son los tres tipos De estudio Lo ideal sería Pues claro Nos encantaría poder dar aquí Todas las carreras Todo eso depende Del número de alumnos Que se matriculen Y que hagan factible El poder contratar Un profesor Pues para esos alumnos Tendrá que haber un mínimo Que yo no sé cuál es Y supongo que también Dependerá mucho Y más ahora En el periodo Que estamos de crisis Y que no sabemos Lo que va a durar Pues del dinero disponible En las arcas Así que Si no se pueden dar Impartir o docencia De todas las asignaturas De una carrera Por lo menos De aquellas asignaturas Pues para las que haya Un número De alumnos Y podamos encontrar Profesorado Para ellos El resto de asignaturas Pues por vía internet Aula virtual Es decir A través de Pues a través de monitores Etcétera Jesús ¿Crees que no se ha publicitado Suficientemente? Que la gente No se ha enterado Este año De que existía Aquí en Trujillo Esta posibilidad Se ha enterado Poca gente Pero bueno Por un lado Es comprensible Hemos empezado Esto lo pusimos En funcionamiento Que yo recuerdo Primeros de noviembre El plazo de matrícula Yo creo que había acabado Por octubre Me parece recordar Entonces Aunque hubo gente Que se enteró Y quiso matricularse Ya no pudo matricularse Luego Aparte Aparte de eso Gente que sí Que estaba inscrita Nosotros teníamos La relación De los alumnos Inscritos Entre Trujillo Y de la zona Pues a pesar De que habías mandado Correos Y porque estuvimos Mandando correos Electrónicos E informando a la gente Pues no sé O no abrían el correo O vete a saber No, no Estaban inscritos Y se desplazaban A lo mejor a Cáceres A las clases Hasta que de pronto Un día Pues hablaron Con un compañero Esto es una Es una anécdota real Una de las que habéis Entrevistado antes Con medio Oye, pero tú ¿Dónde estás? Yo en Trujillo Pero es como En Trujillo Está esto abierto, sí Y era una persona Que estaba inscrita Pero no se había enterado Y bueno Que no vienen ahora al caso Pues no puedo seguir Que ese es uno de los problemas Que tienen muchos alumnos Surgen inconvenientes Pueden ser complicaciones De tipo personal Familiar Laboral Y hay clases A las que no pueden asistir O de pronto Pues dejan de venir Se produce un paréntesis Vuelven al cabo de un tiempo Para ellos es muy difícil Hay que valorar mucho El que hagan este esfuerzo Antes del micrófono cerrado Nos comentabas Que las expectativas Están relacionadas Según la demanda De los alumnos ¿No? Sí En principio Eso cabe pensar Este año Se ha hecho un esfuerzo tremendo Porque Vamos Yo estoy convencido De que Económicamente No es No es rentable No puede ser rentable Afortunadamente Pues Tuve que haciendo hablar De estas cosas Con el alcaldía Y él comentó Que bueno Que no era el criterio De la rentabilidad El que se buscaba Lo cual es muy Muy de aplaudir El problema es que Como pasa con todo esto Las habas están contadas Y llega un momento En que por muy buena voluntad Que pongas Pues a lo mejor No se puede Seguir con un proyecto Como este adelante A no ser que efectivamente Hay una demanda muy importante Y se vea que efectivamente Es una necesidad Que hay que atender ¿No? Ojalá así suceda ¿Le va a repercutir Económicamente A los alumnos De la UNED La subida De las tasas académicas? No lo sé No te puedo decir Pero no me extrañaría No lo sé No lo sé No estoy informado Pero que no me extrañaría Hasta ahora es más barato Estudiar en la UNED Que en la universidad En la propia universidad Sí, sí, sí Pero no sé las cantidades Alguna vez las he ido a mencionar Pero sí es algo más barato Aparte de que Un estudiante Que salgo que vivas En la localidad Donde están las facultades En las que asistes Pues ya sabes tú Lo que eso significa Estamos hablando Del próximo curso Pero cómo se ha desarrollado Este Se retoma en noviembre No con los alumnos deseables Pero el funcionamiento Ha dado contento Este primer año Yo estoy contento Perdón Estoy contento Por varias razones Porque creo que Bueno pues Las profesoras Que Que tuve la suerte De encontrar Y pues Han trabajado muy bien Con mucho empeño Y segunda razón Porque los alumnos Ellos mismos Lo han dicho Quiero decir Que no es cuestión De que yo me lo invente Ellos mismos Han expresado Que estaban contentos Con la manera Con las clases Con la atención Recibida por parte De estas tutoras Con su preparación Su preocupación Cuando no podían Atenderles personalmente Era vía Internet Correos electrónicos Así que Bueno Han estado siempre pendientes ¿Las tutorías que han sido? Han sido Se ofrecieron Más de las que al final Se han impartido Pues por una de las razones Que os he dicho antes Pues porque las Personas matriculadas No han podido asistir Porque se les ha complicado Digamos la vida Han tenido problemas De trabajo De lo que sea Y no podían venir A esas horas Las que se han impartido Al final Han sido Lengua española Y comentario de texto Matemáticas Digamos comunes Y matemáticas especiales Y inglés Además habían ofrecido También Francés Portugués Y filosofía Pero estas tres últimas Que acabo de mencionar No ha habido No A lo sumo En alguna de ellas Una o dos clases Pero luego No se han podido impartir Bueno Ahora en verano La UNED Cierra sus puertas Si Los alumnos Que quieran inscribirse Porque ahora se abrirán A partir de julio Se abren los plazos De preinscripciones Como lo tienen que hacer A través de internet Pues es a través De esa dirección Que os dije antes Bueno Pues esperemos Que sean muchos Los que hagan Su preinscripción Si quieres indicar Las fechas Como ves La matrícula O el acceso A mayores de 25 A la universidad Perdón El acceso a la universidad A mayores de 25 A 45 años No tiene preinscripción Y el plazo de matrícula Es del 13 de septiembre Al 29 de octubre Todavía queda mucho tiempo Para los estudios de grado Hay que solicitar admisión Y esto se hace Entre el 2 de julio Y el 18 de octubre O sea que hay plazo Para solicitarlo Luego Hay un plazo de matrícula Que va del 4 de septiembre Al 18 de octubre Y para aquellos alumnos Que se inscriban Por primera vez En los estudios de grado Pues será del 4 Al 25 de septiembre Y luego En las licenciaturas Hay un plazo de admisión También que va del 2 de julio Al 23 de octubre Por lo que veo Empiezan los dos Al 2 de julio Y luego la matrícula En las licenciaturas Diplomaturas E ingenierías Desde el 11 de septiembre Al 23 de octubre Entonces esto lo hacen En esa página web Si no cualquier persona Que quiera más información Y no la obtenga yo No lo tenga suficientemente claro Que contacte con un explasencia Que es de donde depende Trujillo Efectivamente Sí porque nosotros Ya no vamos a venir aquí Esto se cierra Y se volverá a abrir Pues cuando empiece el curso Haremos como este año hicimos Eso sí Nos haremos con la lista De inscritos Nos pondremos en contacto Con ellos Bien vía telefónica O bien por vía internet Correo electrónico Para citarles a una reunión Y ver cómo podemos organizar Pues los horarios Como hicimos este año pasado Intentando perjudicar Al menos número posible Y satisfacer al máximo Pero es muy difícil Para poner a todo el mundo De acuerdo Hay gente que puede Puede venir a clase De 4 a 6 Y no puede De ninguna manera De 7 a 8 Y hay gente que solo puede Venir a partir de las 8 de la tarde Pero no puede De 4 a 5 o antes Con lo cual es muy difícil Pero bueno Es lo que hemos intentado Se va sobrellevando ¿No? Sí, sí Se va sobrellevando Yo creo que sí Y sobre todo Con mucho esfuerzo Por parte de ellos Lo que os han comentado antes Estudiar mucho en casa Venir aquí Pues aprovechar la hora Que tienen aquí Para resolver dudas Plantear sus preguntas Sus dificultades Y a seguir adelante Y no perder el ánimo Claro Pues ojalá se cumplan Esas expectativas De los mínimos alumnos Necesarios Para que este centro De la UNED en Trujillo No cierre sus puertas Continúe Y sean muchas las personas Que puedan beneficiarse A cualquier edad De tener aquella carrera Que en su momento No pudieron O no quisieron hacer Muchas gracias Por atenderme Muchas gracias a vosotros Muchas gracias Miñeiro Soy alumna de la UNED De Trujillo Y estoy haciendo El curso de acceso A mayores de 25 Y vengo aquí Vamos a lo que es A Laura A clase de lengua Comentario Y de matemáticas ¿Qué te hizo Optar por la UNED? Pues básicamente Es profesional Vamos Es una promoción profesional Lo que quiero hacer Y es una buena medida Sobre todo para la gente Que estamos trabajando Pues estudiar una carrera Es el salto a la universidad Claro ¿Qué carrera te planteas? La de la administración Tiencias jurídicas Y administración pública Es la carrera que yo quiero hacer ¿Y te ha costado mucho Volver a coger el ritmo De los estudios? No Te lo hacen muy ameno Los profesores La verdad Para que ese salto Y ese volver a retomar Los estudios Que no sea difícil ¿Te lo llevas plantando Mucho tiempo? O quizás cuando se inició La UNED aquí en Trujillo Dijiste Vamos a retomar El estudio Hombre Fue un paso importante Que la UNED estuviera En Trujillo Yo vengo de fuera Y al ver que iban a montar El centro en la UNED Aquí en el pueblo Pues fue lo que me hizo Decir Voy a estudiarlo este año Quería hacerlo en mente Lo tenía en mente Pero vamos El hecho de verlo aquí Ya montado Fue lo que dije Este año Es el mío ¿Cómo funciona? Para que otras personas Que lo estén pensando Ni se lo planteen Se matriculen Para el próximo curso Pues tú lo estudias En tu casa Es un poco Tú tienes que llevar El ritmo de tus estudios Pero luego los tutores Te ayudan Te orientan Te dicen más o menos Lo que es más importante De estudiar Son una guía Vamos Son una guía Muy importante De los profesores ¿De dónde vives? Yo soy de Galicia Pero vivo en Trujillo Claro ¿Os reunís un día a la semana? Los jueves Los jueves Los jueves nos reunimos Pasamos una tarde Pues muy amena La verdad Lo estamos comentando Hasta hace un ratito Que aparte se hace De la tarde muy amena Y aprendes Y aprendes Y conoces gente Muy bien Bueno Supongo que aprobaréis ¿No? Hombre Eso esperamos Eso esperamos Vamos a conocer A otro de los alumnos De la UNED Trujillo Hola Soy Juan José Benito De aquí de Trujillo Soy estudiante Mayores de acceso De 45 años Es lo que me he matriculado Yo ¿Es otra posibilidad Que ofrece la UNED? Hay dos opciones Mayores de 25 Para los menores de 45 Y mayores de 45 Que tienen menos asignatura Un poquito más Más asequible Bueno y en tu caso Sí que hacía más tiempo Que habías dejado los libros ¿No? Sí la verdad que sí Yo hacía ya muchos años Y bueno por cuestiones laborales Y la verdad que tenía ganas de retomarlo Sin ningún motivo concreto Sino simplemente por la satisfacción de aprender Nada más ¿Tienes que hacer alguna carrera? Sí, yo me gustaría hacer geografía e historia Aquí también por la UNED Si es que apruebo Que ahora ya es hacer una carrera por placer Y no por necesidad Pues sí, yo en mi caso por lo menos sí es ese Más por ampliar conocimientos Y el tema que me gusta mucho por mi pueblo también Por Trujillo Que es historia y geografía Sin la presión de un estudiante Eres más receptivo a la hora de ponerte delante de un libro ¿Tú ves que es más fácil el que te vayan llegando todos los conocimientos ahora? Absolutamente creo que sí Es otra actitud No es la actitud de hacerlo por obligación Te cambia un poco la forma de afrontarlo ¿Ha sido complicado irte adaptando a los estudios? ¿Coger el libro? ¿La metodología o el sistema? Bueno, la verdad que cuando entras en estos temas Ya tampoco, pues siempre nunca pierdes el afán de lectura Siempre lees En fin, no dejas el estudio absolutamente Te cuesta un poquito más Porque llevas muchos años que pierdes el hábito de estudio Y te cuesta un poquito en ese sentido Pero tampoco especialmente Sí, teniendo buenas intenciones de trabajar y quererlo Lo haces, ya te digo, con otra actitud No es obligado Y la gente que piensa Uf, pero ¿cómo va a ser eso de hacer una carrera a distancia? Sí, sí me encuentro mucha gente que La típica pregunta es el por qué lo vas a hacer Y siempre se creen que lo haces por algo laboral Y yo creo que es un error Es simplemente la satisfacción de saber algo más y punto No hay otro motivo En mi caso, por lo menos Ahora, os ponéis, por ejemplo ¿Te pones a estudiar con tus hijos? Sí, claro Ya a mis hijos les ayudo mucho Mañana tengo un examen Claro, claro Sobre todo a mi hija Y mi hijo ya es más mayor Pero sí, los ayudo todo lo que puedo En la medida que he llegado yo Pero tú con ellos también ¿Tú les preguntas algo? Hombre, sí Sobre todo de nuevas tecnologías y tal Sí saben ellos más quizás Están más al día Lo han mamado, ¿no? Como se suele decir ¿Y creéis que debería haber tenido más repercusión todavía A nivel de Trujillo, de la comarca Esta posibilidad de tener aquí un aula asociada de la UNED de Plasencia Para poder hacer cualquier carrera? Hombre, yo creo que es un lujo poder tener esta opción aquí en Trujillo Y que yo llevaba varios años luchando porque esto fuera una realidad aquí en Trujillo Es una opción que se da a la gente que quiera estudiar Que es muy cómoda y que tiene los mismos valores que lo puedas hacer en otra universidad cualquiera ¿Si no hubieses estado en Trujillo no lo hubieses hecho? Pues no, porque ya te tienes que desplazar Te tienes que plantear ir a Cáceres o a Plasencia Y es más difícil, más la gente que estamos trabajando ¿Y en tu caso? Hombre, yo quería hacerlo igual Pero el hecho de tenerlo en Trujillo ya fue el paso de decir Este año es el mío Está muy bien Que se anime la gente y para adelante Que nunca es tarde si la dicha es buena Hay que llenar todos estos pupitres Exactamente, hombre, somos más alumnos Lo que pasa es que nos has cogido aquí Bueno, que ya casi habíais terminado Claro, se han marchado ya muchos y hay varios turnos Entonces, nada, animarse y trabajar un poquito por el bien de uno mismo y ya está ¿Cuándo os examináis? Ya nos examinamos ¿Y ya tenéis notas y todo? Aquí a un mes, sí, un poquito, un poquito lo típico Bueno, pero se espera probar, ¿no? Esperamos que sí, con esa intención se hace Venga, que tengáis mucha suerte para que podáis ya iniciar carrera en este próximo curso Muchas gracias a vosotros Susana Torres es la tutora del curso de acceso a la universidad Que se ha impartido este año dentro de las instalaciones del aula de la UNED en Trujillo Con ella vamos a hablar para saber un poco cómo ha ido este curso Qué es exactamente el curso de acceso a la universidad Pues el curso que se está haciendo aquí, como han dicho los alumnos Es el curso para acceder a la universidad de mayores de 25 y de 45 Personas que ya están trabajando, que se les hace difícil, les resulta muy difícil Poder acceder a la universidad directa y por eso están por esta alternativa ¿Han sido muchos los que han llamado a la puerta y los mismos que han llamado se han quedado o han abandonado a algunos? No, no, la verdad es que este año ha sido el primero Entonces no se han enterado, ha sido mucha gente, de hecho me han parado por la calle Oye, que nos hemos enterado, lo que pasa es que ya se había terminado el plazo Entonces no, yo creo que no, que los que se matricularon han venido A veces fallan porque hay gente que está trabajando, que hay que entender Que su situación no es la misma que un estudiante de 15 o 18 años Pero sí, en lo que han podido han venido ¿Con qué mentalidad vienen y con qué objetivos planteados los alumnos que hacen el curso de acceso? Y luego, por supuesto, si se materializan, que una vez aprobado realmente cursan una carrera ¿Con qué objetivo? Pues el objetivo de poder acceder, simplemente poder acceder a la universidad Llegar a completar sus estudios universitarios Que hay gente que lo tuvo que abandonar en su momento y quieren continuar ¿Y cómo son esas clases? ¿Cómo se llevan? Esto es solamente una tutoría, o sea, lo que se hace aquí son tutorías Un día a la semana, los jueves por la tarde, cuando hay dos opciones Una de 5 a 7 de la tarde, y bueno, es toda la tarde Lo que pasa es que en el caso mío, que es de lengua y comentario de texto De 5 de la tarde y luego otro a partir de las 8, de 8 a 9 y media Y es simplemente, como es un día a la semana y tan poco tiempo, pues lo que vienen es a resolver dudas Lo que solemos hacer es un tema a la semana y se hacen ejercicios de ese tema pues para que practiquen Porque el examen es eso, es de tipo test y prepararles un poco para ese tipo de examen Por ejemplo, habéis revisado ese examen, digamos que le habéis corregido Que hace muy poquito se han examinado, todavía no tienen las notas, ¿no? No, todavía no, todavía no, creo que hasta, bueno, creo que dentro de un mes, ¿no? Os han dicho, dentro de un mes ¿Y cómo son esos exámenes? Tipo test, son tipo test Según lo que habéis visto, ¿cómo creéis que van a quedar estos alumnos? Yo creo que estos van a aprobar Pero vamos, sí, yo creo que sí Yo creo que sí O sea, que han cumplido sus objetivos, ¿no? Sí, yo creo que sí Que la gente que ha venido ha trabajado muchísimo La verdad es que yo los admiro, ¿eh? Los admiro porque hay gente que está trabajando, que tiene su vida Y el temario era muy extenso Y creo que se han esforzado muchísimo Y creo que van a aprobar Yo creo que sí ¿Es difícil aprobar el curso de acceso a la universidad? No, no, yo creo que no ¿Hay un nivel alto de aprobadas? Eso no lo sé Yo si te digo la verdad, no sé el nivel Porque eso ya como no depende de nosotros Yo no sé ahora mismo en qué está el nivel de aprobado No lo sé, no te lo puedo contestar Se supone que ellos han roto el fuego este año El primer año Claro No sé, dentro de cinco años, ¿eh? Me lo pregunta otra vez Vale Y yo te diré Pues sí, pues seguro que han aprobado todos los que pasan por aquí Pues ojalá que tengan esa suerte Que aprueben y que realmente, pues, estén al año que viene cursando sus carreras universitarias Pues sí, eso espero Eso espero y deseo, sí Me gustaría Termina el curso Pero se abre también ya inmediatamente el plazo para los próximos cursos, ¿no? Sí, sí Ya están colocados los carteles para el plazo de inscripción Sí, sí, sí Gracias, Susana Gracias, Susana Gracias, Susana